viste ok señores Olimpia ya oficializó a Pedro Trollio como su próximo entrenador el técnico de Olimpia tiene nombre y apellido es Pedro Trollio el cagón en Argentina y el rey acaba porque allá se caga el solo y aquí lo limpian Trollio es el técnico del club deportivo Olimpia Pedro Trollio es el técnico del club deportivo Olimpia señores oficial Pedro Trollio es el técnico del club deportivo Olimpia ya viene Pedro Trollio estos técnicos deberían darle un poco de vergüenza pero al final esto es cuestión de trabajo y el hombre necesita trabajar porque digo que deberían darle un poco de vergüenza porque al final acá Pedro Trollio ganó campeonato pero Olimpia no evolucionó futbolísticamente hablando cuando a Pedro Trollio le dan un equipo estable en Argentina como es el San Lorenzo Pedro Trollio fue un técnico mediocre pero en Argentina pero en Argentina sos mediocre y en Honduras sos el rey eso lo tengo bien claro en Honduras no vas a ser mediocre y en la MLS vas a ser rey en Honduras no vas a ser mediocre y en el fútbol costarricense vas a ser el rey en Honduras no vas a ser mediocre y en México vas a ser el rey en México si quieres ser rey en México aquí debiste haber jugado 6-7 años al mejor nivel pero acá basta con poco en Argentina sos delincuente y aquí tenés un gran cargo cuando venís al país Pedro Trollio es el técnico del Olimpia ya lo oficializó el equipo en su página principal Pedro Trollio es el técnico del club deportivo Olimpia ok yo voy a ir a la conferencia de prensa cuando presente a Pedro Trollio yo me voy a acreditar y la pregunta que le voy a formular a Pedro Trollio va a ser la siguiente profe este ya te sentís como pez en el agua le voy a preguntar a Pedro Trollio se va a empijar va se va a enojar profe este este estás en casa profe estás en la liga idónea para tu conocimiento y para tu competencia se va a molestar se va a molestar se van a molestar porque Argentina fue una vulgaridad el peor técnico crees que porque crees que contratan solo perros Arnoso Portillo de la cueva de León es de la cueva de León regresa Trollio ya lo anunció el Olimpia Límber tienes que regrese papá Trollio y es oficial claro que papá Trollio regresa Límber es cierto que Maynor Figueroa va para el Olimpia no sea para maratón no sé hay que esperar loco como mira el fútbol catracho dentro de una década mal mal saben por qué ya que me formulaste esta pregunta sabes por qué te contesto que el fútbol catracho dentro de una década no va a estar tan bien porque los panameños hoy están compitiendo en Francia en la Copa Toulouse los panameños Panamá creo que le ganó a Francia y perdió ayer contra contra Argentina 1-1 a 0 están compitiendo allá los chicos le están apostando al fútbol menor a las inferiores el Zapriza ahí veo la página del Zapriza donde invitan a los porteros Zapriza ¿sabe qué estrategia está utilizando Zapriza? ¿sabe cuál es la estrategia? dice Zapriza señores vamos estamos escauteando queremos ver porteros para el Zapriza y te llegan 150 te llegan 200 porteros y tenés 15 días para evaluarlo tenés una semana para evaluarlo solo porteros hay porteros para tirar por todo lado y empieza una comisión de técnicos entrenadores de porteros para ver quién tiene buenas condiciones a quién se le mira el recito de Keylor Navas a quién se le mira el recito del conejo del conejo no sé cómo se llama aquel grande portero que ha tenido Zapriza que ha tenido Costa Rica y de pronto el Zapriza dice vamos a ver jugadores de 12 a 14 años y te llegan que gran cantidad de futbolistas y tenés 15 días para verlos lo entrenas ellos te están llegando porque el equipo le está armando ese espacio y aquí se la estamos cerrando a los jóvenes ojo en Honduras se la estamos cerrando a nuestros jóvenes los espacios le estamos cerrando las oportunidades a nuestros jóvenes en Honduras le estamos quitando el espacio a nuestros jóvenes le estamos reduciendo todo cuando no debería ser así cuando hay que crear espacio hay que crear posibilidades Zapriza en Costa Rica se la abre y en Honduras se la cerramos ahí está el caso te voy a poner un ejemplo el caso que hace Olimpia que de pronto Osma Madrid se ha enemistado se ha discutido con el jugador no le gustó el papá de este muchacho y lo peló con 17 años y le negó la oportunidad de ir a jugar con reserva Cristian Cali ahí está el vida en los últimos años que cortó 6-7 jugadores que los hizo debutar se le dieron buenas condiciones y los separó del equipo después Motagua no le está dando oportunidad a los jóvenes ojo ojo lo que yo les voy a decir a ustedes Motagua no le está dando oportunidad a los jóvenes y no me digan lo contrario Motagua no le da oportunidad a los jóvenes el único que se ha podido colar ahí es este muchacho Jonathan después no me digan no mencióneme a otros mencióneme a los demás no le está dando oportunidad de Motagua a los jóvenes Vargas es un tipo que aparentemente le da oportunidad a los jóvenes pero llegó al Real España y no le dio oportunidad a los jóvenes lo metía para cumplir 6-7 minutos y los chicos si le están apostando a los jóvenes porque saben que los jóvenes son los que le van a dejar en la próxima década 7 millones de dólares al Zapriza los chicos le están apostando a los jóvenes porque sabe que en cualquier momento el herediano en la próxima década le va a caer un ingreso que se yo de cuánto de 6-7 millones de dólares en vender 5-6-7-8-12 jugadores porque en Zapriza en Costa Rica los equipos compran compran jugadores es acá donde Olimpia ya no quiere comprar futbolista es acá donde el Olimpia quiere estar robando los jugadores lo mismo Motagua lo mismo Real España quiere robarle jugadores al Vida quiere jugar y este equipo y este equipo que tampoco se pone en pila este equipo de Vida Real Sociedad Platense Lobosupe en esto que no se pone en pila porque esto es sencillo si no me renovas contrato en los próximos 6 meses ok vas a seguir en equipo pero no vas a jugar sencillo se acabó aunque pierde el campeonato pero a mi no me serví porque yo no te voy a preparar para que después te vayas de gratis a la Olimpia yo no te voy a preparar para que te vayas de gratis al Real España entonces que el Real España y el Olimpia te contraten después de estar 6 meses sin jugar que te formen ellos que te reactiven nuevamente al alto rendimiento pero no vas a utilizar mi equipo para llegar libre a tu mejor en tu mejor nivel al Olimpia o al Motagua Octafranca cambió un Limber te tapó el pico ¿cuánto gana Trollio en el Olimpia? yo estaría especulando pana porque aquí nunca 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 dicen cuánto gana alguien en el fútbol Jona Pobo Motagua vaya mencioname los huirros que anda Motagua mencioname los huirros que anda Motagua mencionalo escribimelo ahora esos huirros mencionamelo por favor mencioname los huirros que anda Motagua los huirros de Motagua el chino López Bandulciel Tejeda Boreira Omar Elvir Pereira esos son los huirros de Olimpia desde Motagua castellanos camellito mencionamelo mi pana yo quiero que vos me lo menciones por favor me dice jugador le recomiendo yo a la Olimpia que jugador le recomiendo a la Olimpia que jugador le recomiendo a la Olimpia esperate loco que jugador le recomiendo esperate ya se me va a pasar ya voy a acaparar un delantero un jugador de 1.39 de año para recomendárselo control y volverá por ti yo mi pana que opinas